¡Suscríbete! ¿Es patín artístico? Sí, he patinado, he patinado cuando era chica ¡Ey, no mientas! Si hay algo que no se puede hacer es mentir en el programa En serio, en serio, gente ¡No patinaba cuando era chica! ¿Cuándo era chica qué edad? A ver De 8 a 10 ¿De 8 a 10? ¿Qué tenés 12? Dale ¡No! ¡Tengo 20! Tenés 20 Bueno, y muy difícil porque yo te digo, veo las imágenes y yo creo que ya ni siquiera me puedo subir y hacer dos o tres No, cuando le agarrás la mano es lo más lindo que hay Pero sí, cuesta así como arrancar, cuesta De hecho, estábamos hablando del patín artístico, es lo que es baile Sí, las danzas, como bailan arriba de los patines es una locura Y que yo no sabía que el jurado toma en cuenta no solamente las figuras Yo pensé que era onda figuras nada más Las figuras que más hacen, no Indumentaria, música Sí, la música que se elige, las técnicas que usan ¡Qué lindo, me encanta! Bueno, y en este caso el Club Chacaritas también tiene patín artístico Incluso, Luisina, que es la profe, está hace muchos años Y valga justamente la redundancia De hace tantos años que está y es tan también importante De que van a empezar a haber cambios en el piso de... Ah, merecísimos Sí, más que merecido Sí, y aparte, ya te digo, hablamos del Club Chacaritas Y no hablamos de un club chico, de barrio Cada vez tiene más deportes, más actividades Va creciendo Y muchísima gente Así que más que merecido este reconocimiento del gobierno Para empezar a ayudar, dar una mano a esto tan lindo Que bueno, Luisina junto a sus alumnos patinan ahí Así que enseñan ahí Así que vamos entonces a Chacaritas, a la nota Y ya venimos Buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos acá en el Club Chacaritas Platense con la profe Luisina ¿Cómo andas, Lu? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, Lu es profe de patín ¿Nos querés comentar un poco qué categorías manejás? Vale Bien, acá tenemos patín artístico Hacemos recreativo y competitivo Eso es opcional para el que viene, lo decide Hay nenas que deciden competir y otras que no Y se respeta la decisión de cada uno Tenemos todos los niveles Tenemos inicial a partir de los cuatro años Tenemos un grupo intermedio Ya cuando tienen patines profesionales Y avanzan un poquito más Y después pasan al grupo avanzado Ya cuando empiezan a saltar Y ya es una competencia un poco más exigente ¿Y compiten a nivel nacional? ¿Cómo es eso? Sí, también tenemos a nivel local Compiten la mayoría de las nenas Y después vamos viendo La que tiene un poquito más de nivel Competimos a nivel regional y nacional Estando federadas Lo que pasa es que los costos de federación son muy altos Entonces no todas pueden acceder Entonces lamentablemente son pocas las que llegan Por ese motivo Pero bueno, más allá de las condiciones económicas De cada una Tratamos de que lleguen lo más lejos posible Y tratamos de ayudarlas En equipo con el club Con las otras disciplinas Tratamos de colaborar entre todos Y que la que realmente pueda Y tenga condiciones para llegar No se lo pierda Y en el patino Ustedes como profesores ¿Les enseñan a los chicos A trabajar en grupo más individual? ¿Cómo está la preparación? También con esto que decías Que algunas chicas pueden ser federadas o no ¿Cómo se maneja dentro del grupo Esta intención de generar una comunidad Digamos, ¿no? Dentro del club Porque si, más allá de que el deporte es individual Yo también trato de que Las chicas sean compañeras entre ellas Y que se forme un grupo de amigas Trabajamos grupalmente más a fin de año Cuando hacemos las muestras y el show de fin de año Que es una vez al año, en diciembre Ahí les encanta Porque es un ambiente más relajado No están en competencia Y ahí es donde se generan más lazos Entre ellas Pero siempre estoy tratando Yo trato de esa parte De llevarla por medio del juego Con las chiquitas Mi metodología es enseñarles por medio del juego Las nenas se tienen que divertir y pasarlas bien Más allá de que es un deporte Tienen que aprender también Pero yo lo llevo por medio del juego Y uso cuando tienen más edad El juego para este tema de poder Unirse un poco más Las hago trabajar de a dos De a tres, de a cuatro Para que hablen entre ellas Se comuniquen Y así generen una amistad también Porque el deporte Creo que también va por ese lado Y acá ustedes tienen otra clase De acompañamiento Digamos, más allá de eso De los juegos que decías Hace un ratito Te vimos charlando con las chicas Teniendo una conversación Para finalizar ya el entrenamiento Ustedes suelen acompañarlas A las chicas más allá del club Saben cómo son Sus ámbitos sociales Las acompañan dentro de su crecimiento Además de patín, ¿no? Sí, llega a un punto Que pasan tantas horas acá Y comparto muchas horas Cuando viajamos Hay veces que hay nenas Que entrenan muchas horas Que prácticamente somos familia Entonces hay veces Que hasta hacemos los deberes acá Sí, por ahí No en este lugar Pero en otro club que tenía antes Iban todos los días Y hacíamos todos los deberes De todos Y bueno En eso también A las familias Tenemos mucho contacto Con las familias Yo sé más o menos A qué colegios van La condición social Socioeconómica De cada una Y por ahí Necesitan otras cosas Más allá del patín Y hay veces que no necesita La nena Aprender algo específico Que necesita un abrazo Y bueno También tenemos el tiempo Para eso Y trato de Darles esa contención Desde mi lugar Del ratito que están acá ¿Y vos como jugadora ¿Viste algún cambio Con respecto a eso Durante el tiempo? También si querés Contanos un poco Cómo es tu carrera Como deportista ¿No? Y por qué decidiste Ser entrenadora también Bien Bueno yo soy patinadora Desde chiquita Tengo a mi mamá Que es profe de patín Yo no soy de acá Soy de Trenquelauken Entonces patiné toda la vida allá Y cuando me vine a estudiar Después continué acá Y tengo medio en la sangre El patín desde que nací Así que soy odontóloga Pero decidí dedicarme al patín Porque es una de mis Cambios rotundos Sí Así que acá estoy Enseñando patín Desde hace 20 años Más o menos Desde muy chica Que le ayudo a mi mamá Y bueno Y acá sigo Y espero seguir también De lo que más me gusta ¿Y qué es lo que te motivó Para decir Este deporte Es a lo que me quiero dedicar también Además de tu carrera De odontóloga? Sí No La odontología la dejé Creo que también fue Cuando me recibí de odontóloga Empecé a trabajar Y estaba en el consultorio Y digo no No, esto no es para mí No, no Vamos con los chicos A jugar A pasarla bien Y bueno Es como que Siento que es lo que sé Desde siempre Me siento segura Haciéndolo Me gusta trabajar con chicos Y bueno Disfruto mucho de enseñar Así que Creo que me voy a quedar Con esto ¿Y por qué la elección De quedarte más Con los infantiles Que quizás con las Porque viste que a veces Se dice como que uno Está más cómodo Con la gente más grande También es un poco De vocación eso De ir con los niños, ¿no? Sí Sí, tal cual Yo creo que es vocación Hay veces que Vienen los padres Y me dicen No sé cómo hacer Con 30 O las muestras De fin de año Que son 60, 70 nenas Y bueno No sé De afuera No sé qué se verá Pero las nenas Vienen, siguen viniendo Las familias Me siguen eligiendo A mí como profe Al club como institución Y no sé Yo creo que trato De darles contención Y también De que la pasen bien Porque para mí Lo principal Es que el chico Se sienta cómodo Que se sienta contenido Y después El aprendizaje Creo que viene De la mano De todo eso Y se da mucho más fácil También Si el chico Tiene una buena relación Con el técnico Más llegada Yo creo que Se logran mejores cosas Y ustedes tienen ahora Para fin de año Alguna meta Ya que recién arrancamos Están impulsadas Con la motivación ¿Hay algo que ustedes Quieran lograr Acá a fin de año Quizás para el año que viene Algo que estén pensando? No El objetivo más grande Que tenemos Pero también es como El club Si bien lo estamos gestionando Desde patín Es poder mejorar El piso Del club Que está muy roto Conseguimos un subsidio Que nos dan De provincia Ya está aprobado Pero lleva mucho tiempo De trámites burocráticos Que hay que tener paciencia Pero bueno Nuestro objetivo más grande Es este año Poder tener un piso Todo completo Nuevo Para que las chicas Puedan entrenar Con mejores condiciones Y si tenemos un piso mejor Podemos acceder también A mejores competencias De más nivel Y van a entrenar En igualdad de condiciones Y poder hacer Una vez que tengamos el piso Un torneo Como de locales Que las chicas sean Locales una vez En la vida Pobres Que siempre son visitantes Vamos a pistas De otros Así que Eso por un lado Es el objetivo Y por otro lado Tengo Nenas Federadas Que el objetivo más grande Es ir al torneo nacional Bueno ¿Algún mensaje Que le quieras decir A esa chica Que van a bancar patín Acá en el club Y también Si querés comentarnos De tus redes sociales ¿Dónde podemos encontrar? Bien Bueno Las redes son Patín Guión bajo Chacarita Platense Y en Instagram Estamos nada más Los días de las clases Son martes y jueves Para el grupo inicial Es de De seis a siete de la tarde A partir de los cuatro años Y Nada Si quieren hacer un deporte Divertirse Y pasarla bien Acá las esperamos Bueno Muchas gracias Ojalá que se les cumpla El piso Que puedan ir trabajando mejor Y que las chicas Estén más contentas Jugando de locales Bueno Muchísimas gracias También el piso No es solo para patines Para todas las disciplinas Además que también Le viene bien Así que esperemos Poder lograrlo Bueno Muchas gracias Seguimos con más programa Ahora sí Llegó el momento De irnos a una pequeña tanda Antes de pasar A toda la información Dejás Chicos Ya estoy sintiendo El micrófono Por todos lados Recordá que estamos En todas las redes sociales Que si vos sos Deportista Querés que vayamos A cubrir Algún evento Algo que realices Incluso Hay muchos profes Que no están en gimnasio Que no están en club Pero quieren dar O dan clases Al aire libre También podemos cubrir Todo lo que sea Deporte Actividad física Y salud Nosotros con las cámaras De 4x4 Estamos ahí Así que mirá los números Que están pasando en pantalla Llamás a la producción Y nosotros pues Vamos a cubrir Absolutamente todo Lo que vos necesitas Ahora sí Vamos a ver Morocha hermosa Que otro detalle Nos vas a estar dando Y de qué Y hablando de deporte Jani Tengo para contarte Que ahora Este 30 de abril O sea este fin de semana Terminan las inscripciones De los Juegos Bonaerenses Bueno nada Así que si Si juegan Si hacen deportes Todo lo que sea Artístico Cultural Y deportivo Anótense Porque está buenísimo Los Juegos Bonaerenses Terminan ahora La inscripción Este 30 de abril Y la final Se hace en Mar del Plata Así que si querés viajar A Mar del Plata Anótate en Juegos Bonaerenses Va a tener 3 etapas Municipal Regional Y bueno La final Tenés deportes Como fútbol Fútbol adaptado Tenés Temas artísticos Como escritura Como canto Danza Todo lo que vos hagas Que sea una actividad física Podés anotarte en Juegos Bonaerenses Así que entra a la página Es facilísimo Y anotate